El equipo de la Unistencia de Poder Joven Radio Venimos aquí a apoyar a una familia Para traerles despensas Y darles un poco de apoyo y ayuda Para esta familia de escasos Así es, como parte de las actividades de la Secretaría de la Juventud Es un voluntariado para ayudar a aquellas personas Que no tienen tanta posibilidad Y es por eso que venimos con un poco de despensa Para poder contribuir con esas personas Así que vamos a comenzar la conversación Así es, acompáñenos y pues la verdad Qué mejor momento para poder Estar un poco de apoyo a quienes En verdad lo necesitan Claro, la cosa siempre es ayudar al propio Pues síguenos Estamos en el domicilio Para traer las despensas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Nosotros somos de Unistencia Venimos de parte de la Secretaría de Juventud Para traerles un apoyo, una despensa Para ti, a toda tu familia En verdad este es, aunque sea algo que les va a hacer de mucha... Para traerles un saludo Gracias por dios Y yo sé si has escuchado tu programa Gracias Gracias ¡Dambién! Ahí está ¿Los has escuchado? ¿Los has escuchado? Sí, algunas veces. Tengo la oportunidad. ¡Ay, qué bueno! La noche de la noche, ¿verdad? Sí, sí. Espero que esto te hacemos para ti desde todo corazón. Esperemos que contribuyamos para tu familia. Este es un pequeño apoyo, un pequeño granito de ayuda que todos nosotros y parte de la escritura hacemos para colaborar y tengas un día estupendo. Creo que sería otra manera de contribuir esa actividad del día de hoy. No sé qué depende de ustedes. No sé, yo creo que es una actividad súper padre. Me ha gustado estar conviviendo. Solo contigo, ¿no? Que te gusta Atomo. Que conozcas nuestro programa y todo lo que hacemos. Sobre todo convivir contigo con las personas que están pendientes. Pues para cualquier cosa igual, aquí estamos. Claro, cualquier cosa llamamos a Cabina, te mandamos saludos, lo que tú quieras. Congrestencias de Poder Joven Radio.